Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y te doy la bienvenida al trigésimo quinto video de leer para crear. En esta ocasión no vamos a platicar sobre ningún libro, más bien vamos a abordar un tema que algunos de mis alumnos me han preguntado. Ese tema es ¿cuáles son cinco consejos que a mí me han funcionado y que quizá podrías poner en práctica para estudiar mejor? Tip número uno. Te va a sonar muy obvio, pero hay quien no lo hace. Nuestro cerebro requiere una gran cantidad de energía y uno de los elementos fundamentales para que funcione bien es que esté adecuadamente hidratado. Por lo tanto, es fundamental que mientras tú estás estudiando o leyendo, estés bebiendo agua constantemente. Cuando menos, bebe agua cada cinco o diez minutos. Por supuesto, estamos hablando de sorbos breves, pero es muy importante que estés tomando agua. De lo contrario, lo que va a pasar es que la falta de hidratación va a reducir la actividad de tu cerebro, te va a empezar a dar sueño y te va a empezar una flojera terrible. Tip número dos. ¿Es mejor estudiar en lapsos de máximo 30 minutos y tomar cinco minutos de receso que tratar de llevártela de corrido por más tiempo? Nuestra mente, nuestro cerebro, a menos que ya seas un lector muy experimentado, la mayoría de nosotros necesitamos tener esas pausas. Esos 30 minutos que sean efectivos de estudio y después esos cinco minutos, retírate definitivamente del lugar donde estás estudiando. Camina, ve al baño, si quieres, revisa tu teléfono, salte un ratito, pero no más de cinco minutos. Estos tiempos son muy importantes que los respetes. 30 minutos de estudio, 5 minutos de receso y retomas otros 30 minutos, 5 minutos de receso y así. Esto va a crear poco a poco un hábito y nuestro cuerpo y nuestra mente se van a acostumbrar. Consejo número 3. Uno de los mayores distractores que tenemos actualmente es nuestro bendito teléfono. El teléfono es una distracción tremenda para cuando estamos estudiando. Nos distrae en todo momento. En el trabajo, comiendo con la familia, con nuestra pareja. En todos lados estamos enchufados a estas cosas. Cuando estudies, pon tu teléfono en modo avión y eso va a evitar que te estén llegando notificaciones y estés con la tentación de revisarlo. Consejo número 4. Es crucial que en el lugar donde estés estudiando tengas la mejor iluminación posible. Si es de día, no hay mejor luz que la luz natural. Ubícate cerca de una ventana, ubícate a lo mejor incluso en un espacio abierto, aunque esto a veces es un poco riesgoso porque si, por ejemplo, es al mediodía, la luz es demasiado intensa. Pero si tienes oportunidad de la luz natural, eso es lo mejor. Si estás estudiando en la tarde o en un espacio que no está tan bien iluminado, una de las cosas que más produce sueño es cuando la iluminación no es la adecuada. Cuando tú dices, no, yo tengo una excelente vista y yo sin necesidad de lámparas yo puedo leer, te vas a cansar, vas a forzar tus ojos, te va a dar sueño y adiós estudio. Ten siempre una lámpara. Puede ser una lámpara pues de escritorio, cualquier lámpara es buena, pero ten una iluminación adecuada a tu alcance. Esto es fundamental. Y consejo número 5. Fíjate que no sé a quién se le ocurrió, yo creo que fue en otras épocas, pero decían las abuelitas o las mamás, tal vez todavía alguna lo diga, que los libros no se rayan. Raya tus libros. Haz notas, haz flechas, haz dibujos, pégales post-its, subrayalos desde luego, esto es algo muy importante, subrayalos, dóblale la esquina a las hojas, pon signos de admiración, escribe preguntas, haz con tus libros lo que quieras. El punto es que tú tengas ahí el registro de los pensamientos, de las notas importantes, de aquello que llamó tu atención o de aquella, a lo mejor incluso alguna duda. Raya tus libros. Estos han sido los cinco consejos que a mí me han funcionado y que yo te comparto con mucho gusto. Por supuesto hay miles más, pero creo que de entre los más fundamentales, de entre los básicos, tenemos esos cinco. Yo te recuerdo que estos videos están para ayudarte, yo lo hago con el único interés de compartir un poquito lo que lo que conozco y de saber más, por supuesto. Te invito a que ingreses a la página que hemos creado que es www.leerparacrear.net en donde publicamos las últimas noticias, los últimos videos. En la página hay una biblioteca, hay un acervo de libros, prácticamente todos los libros que hemos presentado hasta ahora los voy subiendo ahí. Los únicos que no puedo subir son los libros que son un tanto digamos modernos, pero son los menos. El 90% de los libros que te he presentado que son clásicos están ahí para que los bajes de manera gratuita y que el tema de la compra no sea un factor. Incluso es perfectamente aceptable y normal que antes de que hagas el gasto del libro, pues bájalo en PDF, léete el primero o segundo capítulo y si te atrae, cómpralo. Si no te atrae, le das eliminar al PDF y eso fue todo. Con esto nos despedimos en este breve video, espero que te sirva y si quieres que hagamos más videos de este estilo, además de los de libros, por favor hazme los comentarios pertinentes. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.